Canarias 2.0 Canarias, tierra de emprendedores Spin Up, un impulso para los investigadores de las islas El legado de Atindamana llega al Museo Hélder Ciberacoso, un grave problema de la era digital Canarias se emprende Yo estudié cocina, por lo cual es algo que siempre me he dedicado Llevaba como unos 12 años dedicándome a la cocina En especial al tipo catering, comidas para llevar, etc. Entonces cuando cerró la empresa en la que yo trabajaba Me apunté en un curso de la Cámara de Comercio Donde te asesoraban para el tema de lo que es la emprendeduría Y ahí un poco te abren los ojos y vas viendo Y ya te decides al final por poner una tienda Que fue como empezamos hace 7 años Al principio no sabes las cosas Pero realmente es difícil en todo el proyecto O sea, tú vas aprendiendo en base a que vas caminando O sea, cuando tú vas caminando Vas desarrollando tu manera de emprender y tu negocio Pero siempre es difícil todo O sea, no hay nada fácil Ya yo desde el momento uno sabía lo que quería A la hora de elegir el negocio Porque es tu forma de vida No puedes tú adaptarte a la forma de vida del negocio Sino tú tienes que buscar un negocio que sea A tu forma de vida para poder ser feliz Poder caminar y poder triunfar Si tú das con las personas, los profesionales que te montan el proyecto Según dice, pues sanidad Según dice una gestoría que te ayude con personal Al principio es fácil Lo difícil viene después Lo difícil viene cuando hay que contratar Porque creces, ya no son 3 personas que es cuando empezamos Ya son 17 Ya tienes diferentes sitios No solo tienes un local Tienes 3 locales A los cuales te van saliendo negocios Te van saliendo proyectos Y tú vas avanzando Y al final lo difícil es eso Saber compaginar todo y no volverte loco En un principio empezamos con las comidas para llevar Porque era la idea Montamos nuestra primera tienda hace 7 años Aquí, donde está pérdida del mundo Pero poco a poco se ha ido Pues la gente cuando tú haces una cosa Que volvemos a lo mismo Es honrada, está buena Son calidad, buena Pues la gente viene Eso llama a otra tienda Teníamos Tenía claro que dentro de 3 años Quería volver a tener otra tienda Más en el centro de lo que son las Palmas Capital Aparte de ahí apareció otra cafetería en el camino Que dijo, oye, pues si ya tenemos un centro base ¿Por qué no cogemos la cafetería? Después veíamos que había una deficiencia En lo que era la comida A llevar la comida a los trabajadores, a las empresas Y entonces creamos una aplicación Una parte de la aplicación está en Miami Que es la parte realmente informática Aquí hay otra parte Y nosotros somos el brazo ejecutor de esa aplicación Claro, empezamos en un garaje Este es el garaje de mi casa Por decirlo de alguna manera Y estamos hablando ya de que podemos tener Pues negocios con otros países O incluso fuera de Canarias Yo lo tenía claro Pero la academia de comercio Si es verdad que te ponen los pies en el suelo Te da mucha realidad Te da muchos números A veces te mareas Haces un proyecto Un plan de trabajo Y claro Y tú tienes que ir siguiéndolo ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces lo que tienes que tener es cintura Un emprendedor tiene que tener cintura Si no sale en una manera Tiene que salir en otra Pero no te puedes estancar En lo que tú pensabas al principio Porque al final estás muerto Porque si eso no funciona El negocio no avanza Y a lo mejor hay veces Que tienes que cambiar Para después volver Al mismo camino Donde tú querías empezar Siempre se está emprendiendo Si quieres seguir para adelante O sea, al final Todo esto cambia Todo esto gira Y como una cosa Como te estaba diciendo Que empezó con un asadero de pollos Y con comidas para llevar Estamos conectados con Miami Haciendo aplicaciones O sea, imagínate la cintura Que puedes tener Y siempre tener vistas O sea, siempre valorar Todo lo que puedas hacer Pero tener vistas hacia un futuro Nunca cerrarte Eso creo que es lo más importante En un emprendedor K.Electrónica Patrocina este programa Investigadores canarios Buscan anticancerígenos en el mar El mar cubre el 70% del planeta Y alberga el 80% de los seres vivos A lo largo de millones de años La evolución ha permitido Que los organismos marinos Desarrollen una gran variedad De sustancias con actividad biológica Que utilizan como mecanismos De supervivencia, defensa Ataque y comunicación El descubrimiento de estas sustancias Ofrece grandes oportunidades Para el desarrollo de nuevos fármacos En este campo Centró su investigación La científica canaria Ana Raquel Díaz Lidera el proyecto Microbiota Marina Para el desarrollo de antitumorales Del grupo de productos marinos De la Universidad de La Laguna En el proyecto Agustín de Betancur En el que estoy trabajando Se enmarca dentro del ámbito De la biotecnología azul Que consiste en el aprovechamiento De los recursos marinos Y en nuestro caso concreto Está enfocado hacia el ámbito De la biomedicina Lo que estamos haciendo Es Hemos generado una colección De microorganismos marinos Que provienen de un hábitat singular Y nuestro objetivo final Es tratar de desarrollar Cultivos y cepas bacterianas Que sean de interés Para la industria farmacéutica En concreto El proyecto Agustín de Betancur Que estoy desarrollando Está apoyado por la empresa PharmaMar Que es una empresa biotecnológica Líder en biotecnología marina Y que se desarrolla En el ámbito de la oncología Y es por eso Que nosotros nos estamos enfocando Hacia el desarrollo De sustancias antitumorales Este es un proyecto Que es sostenible Con el medio ambiente Ya que el trabajo Con microorganismos marinos Nos permite Poder hacer fermentaciones Y cultivar Sin tener que recurrir A los fondos marinos De manera periódica Para obtener Las muestras Que son de interés Hemos ido generando Una colección De extractos diferentes Y todas estas muestras Que como se ve Que no es muchísima cantidad Es suficiente Para luego ensayar La actividad biológica Antiproliferativa Frente a distintas líneas Celulares de cáncer Estamos digamos que En el ecuador del proyecto Pero por tratarse De una línea de trabajo Enfocada hacia el ámbito De la biomedicina La proyección Es muchísimo más larga En cualquier caso Desde su comienzo Hemos ido cumpliendo Todos los objetivos Que nos habíamos propuesto Desde el inicio Esta investigación Está orientada Al descubrimiento Y desarrollo De nuevas sustancias Antitumorales De interés Para la industria farmacéutica Tomando como punto de partida La biodiversidad De la microbiota marina De las Islas Canarias El proyecto de la doctora Díaz Pretende contribuir Al conocimiento De la microbiota De los fondos marinos De Canarias Para que esta revierta En su economía Vivimos en las Islas Canarias Que es un entorno Que está Muy vinculado Con el mar Tenemos una gran biodiversidad En nuestro ecosistema Lo que pretendemos Es el aprovechamiento De los recursos marinos De las Islas Canarias Y en nuestro caso Que sean productos Que en concreto De interés Para la industria farmacéutica Pero lo más interesante De este proyecto Es que además Los resultados Que estamos obteniendo Podrían ser extensibles Para otro tipo De industrias Como la agroalimentaria La industria cosmética Este proyecto Comenzó a partir De las campañas Oceanográficas En el entorno Del volcán submarino Tagoro En la isla del Hierro Partimos de una De una colección De muestras ambientales De un entorno Que es único Y que fue El fondo submarino Del Hierro En donde emergió El volcán Tagoro Eso ha sido Muy importante Porque nos ha permitido A partir de esas muestras Generar Una colección De microorganismos Que fuimos aislando De manera consecutiva Hasta obtener Una colección De aproximadamente 130 Aislados bacterianos Inicialmente De las muestras Que trajimos Fuimos haciendo Siembras sucesivas Hasta que finalmente Llegamos a tener Sepas bacterianas Puras Con ellas A partir de ahí Inicia El trabajo Con ellas Hacemos cultivos A pequeña escala Que luego Se transfieren A cultivos líquidos En distintas condiciones Para posteriormente Obtener extractos De los cuales Evaluamos Su actividad Antiproliferativa Estos resultados De actividad Antiproliferativa Son los que Posteriormente Nos dan O nos permiten Seleccionar Cuáles son Las cepas Bacterianas Interesantes Para luego Llevarlas a cabo A gran escala Cuando encontramos Actividad biológica En los cultivos Preliminares Los escalamos A gran escala Para corroborar Esos resultados Previos Y también Para estudiar El contenido químico De esos extractos Eso no significa Que al final Vayamos a encontrar Una molécula Para combatir El cáncer Pero sí Nos podemos Aproximar A una estructura Que pueda Servir Como modelo Para desarrollar Un producto Anticancerígeno En este gráfico Se representa Un poco La diversidad Microbiana Que hemos encontrado En la bioprospección De las muestras Del volcantagoro Y que se pueden Resumir En total En 29 géneros Diferentes De bacterias Que pertenecen A 6 clases Filogenéticas Distintas Y esto es Un punto De partida Único Para el desarrollo De nuestro proyecto Este proyecto Participa En la iniciativa Spin Up Una actuación Desarrollada Por la Universidad De La Laguna A través de su Fundación General Y financiada Por el Cabildo De Tenerife A través del programa Tenerife Innova 2016-2021 Que pretende Apoyar la transferencia De los proyectos Desarrollados Por los investigadores Del programa Agustín de Betancur De la Universidad De La Laguna A mí el proyecto Agustín de Betancur Me parece que ha sido Una iniciativa Una iniciativa Una iniciativa Pionera Dentro De la Universidad Con el apoyo Del Cabildo De Tenerife Creo que es muy importante Que la investigación Se vea reflejada De algún modo En productos tangibles Para la sociedad Me parece muy importante Que esta gran iniciativa Se prolongue En el tiempo De una u otra manera Para que De algún modo La investigación excelente Que se está haciendo En la universidad Pueda repercutir A nivel social Y económico Esta investigación Del grupo De productos marinos De la Universidad De La Laguna Cuenta con el apoyo De Farmamar S.A. Empresa líder En el mercado De la biotecnología Marina Que pretende Posicionar a Canarias Como punto de referencia Para la investigación En biotecnología azul Proyecto Antares Patrocina Este programa La prehistoria De Canarias En el Museo Hélder El Museo Hélder De la Ciencia Y la Tecnología Prepara para este 2019 Una ambiciosa exposición Sobre cultura aborigen El legado De Atindamana El Museo Hélder Se traslada Cien, doscientos años Antes de la conquista De las islas La propuesta Que vamos a tener En nuestro centro Que divulga ciencia Y tecnología Va a tener mucho que ver Con diferentes ramas De la ciencia La antropología La arqueología La propia historia Nos vamos a adentrar Además en una fusión Entre etnografía Científica Y tecnología Vamos a explicar Diferentes elementos Con mucho rigor De nuestra propia historia De Canarias De adentrarnos En nuestros orígenes En nuestra cultura indígena Pero también Fusionando elementos Tecnológicos Para hacer Un formato Mucho más atractivo Para la divulgación De nuestra propia historia Yo creo que el legado De Atindamana Se convierte En una exposición Estrella De todos los contenidos Que vamos a promover En el Museo Hélder De la ciencia A esta exposición Se dedica Media planta Del museo Con un recorrido Geográfico Y de vivencias De lo ocurrido En la época prehispánica En Canarias Junto con la última tecnología Habrá hologramas Mapping Y una cuidada fotografía Escenografía Y ambientación Que va a llamar Mucho la atención Todo el recorrido Guiados a través De un personaje real Atindamana Hemos elegido Hemos elegido Este personaje Del que cuentan Las crónicas Para que nos acompañen En una exposición Experiencial Que queremos Que los visitantes Disfruten De otra manera Otro tipo de exposición La que hemos ideado En la que nos sumergimos En una época Muy anterior A la nuestra Y con unos habitantes Que bueno Que tuvieron que adaptarse A su entorno Y a los distintos hábitats De la isla de Gran Canaria Tenemos una isla Que es nombrada Por todos Como un continente En miniatura Y efectivamente Ellos también encontraron Cuando llegaron a Gran Canaria Un continente en miniatura Y tuvieron que adaptarse Porque las condiciones Eran completamente diferentes A las que tenían En el espacio En el que provenían Del norte de África Entonces hemos intentado Retratar en esta exposición Cada uno de esos hábitats Y conocer un poquito más Cómo los habitantes De esa zona Pues se adaptaron A su entorno En este caso Pues nos encontramos Ahora en la zona Que es un bosque De Laurisilva En esa época La isla era mucho más verde Que la que nos encontramos Ahora Las crónicas hablan De hasta cinco ríos De aguas perpetuas Y bueno Tenemos un breve espacio También Que representa Ese verdor Que tenía la isla En su momento No se ha descubierto aún Cómo llegaron Los antiguos pobladores A las islas Ni siquiera El momento exacto Del poblamiento Ni si llegaron En un único grupo O en varias arribadas Pero sí se sabe Que este grupo humano Tuvo que adaptarse A unas condiciones Orográficas Y climatológicas Muy diferentes A las que conocían Uno de los hábitats En los que ellos Pues permanecieron Fue en las costas De nuestras islas Muchas de ellas Todavía se pueden observar Cuevas De habitación ¿Vale? Ahora daban cuevas En las rocas Para que les sirviera De espacio de habitación Y también Construían casas En este caso Las más cercanas A la costa Con bolos de basalto ¿Por qué se asentaron En la costa? Porque inicialmente El clima en Canarias Es muy benigno Era un clima propicio Para que alguien Pueda habitar Y después también Porque encontraban Ahí muchísimos recursos Alimenticios En muchas de nuestras costas Pues vienen a parar La final de los barrancos Con lo cual Eran tierras fértiles Y también en la costa Pues encontramos La alimentación Que todavía Pues nosotros consumimos Peces Todo tipo de mariscos Bueno, ahora ya Queda menos en las costas Pero en la época De ellos Pues había Gran variedad Utilizaban artes de pesca Como el embarbascado Y gracias a eso Pues podían subsistir En estos entornos No solo poblaron Las zonas de costa También las medianías Y barrancos Donde la agricultura Era su principal actividad Podemos ver Como los primeros canarios Pues entonces Utilizaron La orografía Lo que la orografía Les permitía Para crear Espacios de cultivo Que en este caso Pues como las montañas Pues tenían muchísima pendiente Pues van aterrazando Esos espacios Para poder aprovechar Echarlos al máximo Cultivaban cereales Y legumbres Trigo Cebada Habas Y además Contaban ya Con unos sistemas Muy rudimentarios De regadío Los primeros canarios Pues utilizaban Graneros colectivos Para guardar Esas cosechas Y poder Dar de comer A la comunidad Y nosotros Hemos pues también Recreado un espacio Para que se vea Pues el proceso Que se seguía Después de la siembra Guardaban el grano Y posteriormente Ya lo tostaban Lo molían Y ya Era el alimento Para ellos Y también Descubrimos En esta exposición Cómo se adaptaron Los aborígenes Que vivían En las zonas Más altas En la cumbre Nos vamos a encontrar Con algunas personas Que viven En las zonas Más altas De nuestra isla En las montañas Allí pues principalmente Se dedican Al pastoreo Y también Su atuendo Su vestimenta Pues está acorde Con las condiciones Meteorológicas De la zona Mucho más frías Que las que nos encontramos En su momento En la costa Al igual que en costa Nos encontrábamos Con personajes Prácticamente desnudos Con una falda de junco Pues ya en montaña En interior Nos vamos a encontrar Pues con otras personas Completamente vestidas Con sus capas Abrigados La capa que tienen Pues con el pelo Hacia adentro Porque las condiciones Meteorológicas Pues así lo imponían Para no pasar frío El Museo Elder De la Ciencia Y la Tecnología Quiere acercar Nuestra historia prehispánica Al público en general Como vía Para completar Nuestra identidad isleña A través de esta exposición Descubriremos Aspectos menos conocidos De la sociedad aborigen La tecnología Que usaban Para construir viviendas Y cuevas Su lenguaje Sus creencias O sus conocimientos Astronómicos Después de hacer Toda la visita A la exposición Realmente lo que queremos Es que las personas Que vengan a visitarla Se vayan con el interés De querer saber más ¿Vale? Aquí recreamos Algunos espacios No son ni mínimamente Parecidos A la grandeza Que tienen muchos Yacimientos Y montañas Y la verdadera naturaleza Y la verdadera naturaleza Que tenemos en la isla Pero lo que queremos Principalmente Es que el visitante Se vaya Con la necesidad De Quiero conocer este espacio Que he visto aquí Pero en la realidad Quiero conocer Un poquito más De esta población Quiero conocer Un poco más Pues cómo vivían Cómo se enfrentaron Al mundo Cómo desarrollaron Su tecnología Y despertar En ese visitante El interés Por ir a visitar Yacimientos Museos Y conocer un poquito más De los primeros Pobladores de las islas Los visitantes Podrán percatarse Del modo en que Los indígenas canarios Adaptaron los conocimientos Que trajeron Desde su lugar de origen A un entorno nuevo Diferente y hostil Utilizando su inteligencia Y su creatividad Para solucionar Los problemas A los que se enfrentaron Establecerse Y sobrevivir El conocer Nuestra propia cultura Conocer nuestras raíces De una manera Con mucho rigor histórico Con elementos Reales Con elementos naturales Sabiendo evolucionar En nuestro propio recorrido Como canarios Ese mestizaje Del que todavía Recordamos Algunas de nuestras Primeras esencias Lo vamos a ver aquí En vivo En directo Y en un formato Experiencial Porque se van a vivir Experiencias Se van a vivir Sensaciones Y vamos a fusionar Lo antiguo Con lo moderno Están todos invitados El legado de Atindamana Próximamente En el Museo Hélder De la Ciencia Y la Tecnología En las Palmas De Gran Canaria Isabel Ramos Nos explica Cómo combatir El ciberacoso El acoso escolar Es un grave problema Que cada vez Preocupa más A nuestra sociedad Niños y adolescentes Acosados por otros compañeros O incluso adultos Que viven un auténtico infierno En sus centros educativos Las nuevas tecnologías Que tantas ventajas Nos ofrecen Mal utilizadas Han agravado El problema Del acoso escolar Con la aparición Del ciberbullying O ciberacoso El ciberacoso Implica daño recurrente Y repetitivo Infligido a través De los medios electrónicos Usando herramientas digitales Para atacar a otra persona Divulgando información Falsa o íntima Con el objetivo De hacer daño Lo que está ocurriendo En los patios Y en las aulas Se va a trasladar A las redes sociales Se va a trasladar A ese mundo virtual Entonces Tenemos una situación En la que el niño O la niña Está sufriendo Una situación Que no solo es Las ocho horas Que está en la escuela Sino que se prolonga Durante todos los días De la semana ¿Qué puede ocurrir? Pues que estos niños Estas niñas Empiezan a recibir Mensajes amenazantes O mensajes Simplemente Pues de ridiculización O que se empiecen A difundir Imágenes privadas O imágenes Pues o memes O cualquier tipo De contenido Que el objetivo Que el objetivo Que tiene Es ridiculizar A esta persona ¿Qué pasa? Que en el patio De un colegio Pues la difusión Es la que es Es la de los que están allí En las redes No pasa eso En las redes La difusión Es infinita Con lo cual El daño que se hace Con este tipo de acoso Se multiplica Todo llega A muchísimas más personas Dura muchísimo más tiempo Y a veces incluso Aunque el niño O la niña Cambie de colegio Cambie de instituto Que por desgracia Muchas veces pasa esto Que es la persona Que es acosada La que tiene que abandonar El centro Aunque se vayan Lo que ocurre Es que esto Los persigue Y entran en otro centro Con toda esta reputación Digital De haber sido Acosados en redes ¿Cómo podemos detectar Si un menor Sufre acoso? Los niños Los adolescentes Que sufren acoso escolar Muchas veces Van a presentar Síntomas de depresión De ansiedad Evidentemente No van a querer La mayoría de las veces Ir al colegio Que es uno de los primeros Síntomas que podemos detectar Y bueno Vemos que estas secuelas A veces duran muchísimo tiempo Duran incluso Hasta la edad adulta De hecho Los profesionales Muchas veces Atendemos personas Ya adultas Que están sufriendo Las secuelas De haber padecido Acoso escolar En la infancia O en la adolescencia Creo que Cada vez va habiendo Más conciencia Sobre la importancia Del acoso escolar Creo que Hay muchos centros Que están cada vez Intentando implementar Programas Para la prevención Del acoso escolar Pero creo que Hay muchísimo camino Por recorrer Muchas veces Es la persona acosada La que tiene que abandonar El centro Muchas veces Pues bueno Hay centros Que igual No lidian Del todo bien Con la problemática Que es bastante compleja A nivel de Centro De gestión Y sobre todo A nivel de prevención Pues El establecer Las figuras De los mediadores En los centros escolares Suele ayudar bastante El tomar conciencia Del problema Y sobre todo Que los agentes Que están en la escuela Que son los maestros Las maestras Los profesores Que estén muy pendientes Y que se impliquen En detectar estos casos Y en participar Y en hacerlo visible Porque muchas veces El problema Es que esto ocurre Y queda por debajo Y todo el mundo lo ve Y nadie realmente Hace nada Porque todo el mundo Siente que es problema De otro Y realmente Es un problema Que es de todos Que es de los compañeros Que es de los padres De las madres Del centro De la dirección De los profesores Es un problema social No es un problema De la persona Que lo sufre De la familia Del niño que lo sufre Si vemos O detectamos El más mínimo indicio De que está habiendo Un acoso escolar Actuar Hablarlo Ponerlo en Ponerlo en Conocimiento Y tener en cuenta Que muchísimas veces Los acosadores Son niños Niñas Que han sido A su vez Acosados O que han sufrido Agresiones Entonces hay que tener en cuenta Que a veces también El que agrede Ha sido agredido previamente ¿Cuáles son los síntomas De un niño Víctima de ciberacoso? Normalmente Los niños Y los adolescentes Cuando tienen Por ejemplo Síntomas De tipo depresivo Lo suelen manifestar Más con irritabilidad Que con tristeza Entonces Hay que estar pendiente Pues a todos estos síntomas De que de repente Nuestro hijo Nuestra hija Está mucho más irritable Lo que comentábamos antes Que no quiera ir Al centro escolar Que pues De repente Empecemos a ver Cambios En conductas Que deje de hacer Sus actividades De ocio normales O que deje de salir O que lo veamos Más retraído De lo habitual Siempre suele haber Marcadores Es muy complicado Que un niño O una niña Cuente Que está viviendo Una situación De este tipo Una vez detectado Que un menor Es víctima De ciberacoso O acoso escolar Es recomendable Recibir la ayuda De un psicólogo Experto En este tipo de casos Los especialistas Trazarán un plan De actuación específico Para tratar El caso particular De cada afectado Los trabajos Con los niños Muchas veces Son mucho más rápidos Que con los adultos Los niños Hacen cambios Mucho más Mucho más rápido Pero hay que tener En cuenta Que muchas veces Los psicólogos Estamos trabajando Por ejemplo Con los síntomas De ansiedad Con un niño Que igual Sigue inmerso En esa situación Entonces Muchas veces Es muy complicado Que consigamos Mejorar Cómo se siente La persona Si todavía Se encuentra En esa situación O resulta Que ha cambiado De escuela Y ha entrado En una situación Similar Entonces muchas veces Dependerá también De lo que vaya pasando Pero en general Los resultados Suelen ser buenos Y además Los cambios terapéuticos En niños y adolescentes Son muchas veces Bastante rápidos La psicóloga Isabel Ramos Nos da algunos consejos Para padres y madres De niños Que son víctimas De acoso escolar O ciberacoso Con respecto a los padres Que mucha comunicación Mucho estar muy pendientes No dar por hecho Que cuando vemos Que algo le está pasando A nuestro hijo Que hay algo Que es diferente Algo que ha cambiado No dar por hecho Que es por la edad del pavo Que es por la adolescencia Sino indagar Ver qué está pasando Ver si hay algo Que necesita atención Intentar mantener Una comunicación Muy fluida Con los docentes Intentar Estar presente también En la vida escolar Saber qué pasa Saber Cómo se gestiona Nuestro hijo Cómo convive Con los compañeros Y hablar mucho Con tutores Con maestros Que en general Son profesionales Maravillosos Y están Implicados En el cuidado De nuestros hijos Y hacer piña Con ellos Ayuda Que podamos prevenir El acoso escolar Convoco La aplicación móvil Para la comunicación Masiva inmediata Patrocina Este programa Canarias 2.0 Canarias 2.0 Toda esta información Y mucho más A través de nuestra página web Y nuestras redes sociales ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video? ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video? ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video? ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video? Atari Dolce